¿Sabías que el planeta más grande del sistema solar podría contener más de mil tierras dentro de él? Es verdad, sí, sí, es verdad. Hoy ejecutaremos algunas simulaciones planetarias que te permitan dimensionar la enormidad de varios de nuestros vecinos. Te lo advierto, ¡ay! ¡Vas a alucinar! Empecemos con el planeta más pequeño, Mercurio. Su tamaño no alcanza para contener siquiera una Tierra, pero sí una o dos lunas. Siendo más exactos, el primer planeta del sistema solar equivale a casi dos veces nuestra luna. Pero nuestra luna no es la más pequeña del sistema solar. Tenemos a Europa, Tritón, Titania, Caronte, Encélado. Hay demasiadas opciones. Además está Plutón, que no es una luna, pero tampoco un planeta. Entonces, incluyámoslo en la lista. Mercurio podría contener aproximadamente tres Europas, cinco Tritones, ocho Plutones o veintinueve titanias, la luna de Urano, por si te lo estabas preguntando. Esta es Encélado, la diminuta luna de Saturno con apenas 500 kilómetros de diámetro, y necesitarías 906 de ellas para rellenar Mercurio. Pero dejemos de lado Mercurio y vayamos al siguiente planeta, en tamaño. Marte no es tan grande como la Tierra. De hecho, mide más o menos la mitad. Podría contener dos Mercurios, también unas siete lunas, o un montón de Plutones. Marte tiene dos lunas propias, pero son realmente pequeñas. Phobos mide 27 kilómetros en su punto más ancho, y Deimos es incluso más diminuta. Así que en Marte cabrían 27 millones de Phobos. Y prepárate, 163 millones de Deimos. Es difícil imaginarlo. Ahora sigamos con Venus. No es tan grande para contener una Tierra, pero está muy muy cerca. Venus mide casi lo mismo que nuestro planeta. Equivale casi a cinco Martes. Nada mal. También podría rellenarse con 15 Mercurios o 42 lunas. Venus podría incluso albergar a la luna más grande del sistema solar. Ganímedes. Sí, me refiero a la luna de Júpiter, que incluso es más grande que Mercurio. ¿Y qué tal nuestra hermosa esfera azul? Bueno, aquí en la Tierra cabrían 49 lunas, también 6 Martes, 17 Mercurios o 154 Plutones. Al fin, un planeta en el que cabe la Tierra. Al fin. En realidad, cabría unas 57 veces. En nuestro vecindario, Neptuno es el menor de los gigantes de hielo. Pero esto no significa que sea pequeño. Equivale a 67 Venus, a 380 Martes y alrededor de 1027 Mercurios. Es descomunal. Pero no es tan grande como Urano, que es el siguiente planeta en nuestra lista. Urano es apenas más grande que Neptuno. Solo un Neptuno cabría en él. Pero sí, 63 Tierras, muchísimos más Venus, Martes, Mercurios y, por supuesto, casi 10.000 Plutones. Si Urano te parece grande, Saturno es enormemente gigantesco. Se necesitan 12 Uranos y ligeramente más Neptunos para rellenarlo. En cuanto a Tierras, podrías embutir a unas 763 allí dentro. Y los demás planetas rocosos cabrían 890 Venus y 13.000 Mercurios. Está bien, está bien. Sí, y más de 100.000 Plutones. ¡Impresionante! Júpiter. Por fin llegamos a mi favorito. Personalmente, el planeta más grande de todo el sistema solar. Júpiter. Júpiter es tan enorme que podría tragarse un Saturno entero o 20 Uranos o 22 Neptunos. Y si hablamos de nosotros, los del equipo rocoso, las cifras son astronómicas. ¿Estás listo? ¿Sí? Bueno. En Júpiter cabrían un total de 1.321 Tierras. Por supuesto, muchos más Venus, más Martes y Mercurios necesitarías más de 20.000. Pero si lo medimos en Plutones, empieza a juntar 203.000 para rellenar el espacio de Júpiter. Algunos planetas son demasiado chicos como para contener una Tierra. Otros, tan descomunales, que deberías clonarla 1.300 veces para llenarlos. Por supuesto, que no nos íbamos a quedar con esto solamente. Falta el Sol, el Rey Absoluto. El peso pesado de nuestro rincón en la galaxia. Y sí, ya sabes que es sencillamente monstruoso. Es que podría contener 988 veces a Júpiter. Y puedes hacerte una idea de cuántas tierras. Bueno, serían 1.305.693 tierras. Fíjate a ver si eres capaz de entender y dimensionar esto que te acabo de decir. Y si no quieres detenerte aquí, entonces vamos, salgamos de nuestro sistema solar y vayamos en un viaje por el cosmos para conocer los tamaños de otros exoplanetas que aún hoy no dejan de fascinarnos. Existen cientos de miles de millones de mundos alienígenas en la Vía Láctea y de ellos los científicos han descubierto y confirmado más de 5.000. Los denominan exoplanetas. Algunos son en verdad pequeños, como Kepler-37b. Este enano es incluso más chico que Mercurio, el planeta de menor tamaño en nuestro sistema solar y apenas más grande que nuestra propia Luna. Podría fácilmente reemplazar a nuestra compañera cósmica en el cielo nocturno, solo que está demasiado lejos. Esta diminuta roca espacial se encuentra a 208 años luz de la Tierra, orbitando una estrella también más pequeña y fría que nuestro Sol. Los mundos rocosos pequeños como Kepler-37b son hallazgos excepcionales, ya que su tamaño los hace difíciles de detectar. Aún así, los científicos han podido validar unos 200. La mayor parte se hallan muchísimo más cerca de sus respectivas estrellas que la Tierra del Sol. Y Kepler-62c tampoco es la excepción. Este exoplaneta del tamaño de Marte orbita su estrella en un radio aproximadamente cuatro veces inferior al de Mercurio alrededor del Sol. Le toma apenas 12 días terrestres completar una órbita entera, por lo que Kepler-62c debe ser calcinante y volcánico en extremo. Definitivamente, no es un lugar que quisieras visitar. Como tampoco lo es el exoplaneta KOI-55b. Los expertos creen que este planeta tenía el tamaño de Júpiter hasta que su Sol explotó y se convirtió en un gigante rojo que se lo tragó entero. No sería de extrañar, dada su cercanía a la estrella. Tanta que este planeta realiza una órbita completa en menos de cinco horas. Además, KOI-55b se está evaporando con tal rapidez que pronto desaparecerá del todo. Y no es la única. Las atmósferas de muchos exoplanetas terminan siendo arrebatadas por sus estrellas. A más o menos 41 años luz de nuestro planeta, está una supertierra que antes era un mini Neptuno. Es probable que GJ-1132b haya tenido una atmósfera rica en hidrógeno, pero su joven y ardiente estrella se la robó, dejando solo una corteza rocosa. Luego de que su Sol le arrebatara la atmósfera original, ciertos gases fueron absorbidos por el manto del planeta. Ahora están siendo expulsados de nuevo con cada erupción volcánica. GJ-1132b quizás tuvo el potencial de ser un planeta habitable, solo que está 26 veces más cerca de su estrella que Mercurio de nuestro Sol. Ninguna forma biológica prosperaría en esta supertierra. Por otra parte, la vida sí podría florecer en otras supertierras más grandes. Los científicos han ubicado varias en las zonas habitables de otras estrellas. Y esa es una buena noticia, aunque tendríamos que llegar allí para explorar y analizar sus atmósferas de primera mano. Este planeta llama la atención. Kepler-452b mide 1,6 veces el tamaño de la Tierra y tiene casi 6.000 millones de años de edad, lo que lo hace mayor a nuestra adolescente Tierra, que solo tiene 4.500 millones de años de edad. Bueno, está bien, pasemos a tu exoplaneta favorito, Kepler-22b. A mí también me gusta. Esta supertierra quizás esté cubierta por un superocéano y, como está en la zona habitable de su estrella, tiene un enorme potencial para la vida. El problema es su enormidad. Kepler-22b es 2,4 veces más grande que la Tierra y unas 9 veces más masiva. Si midiera lo mismo que nuestro planeta, la temperatura superficial rondaría los 16 grados Celsius. Pero como su tamaño es mayor, tal vez sea un planeta rocoso, un mundo acuático o incluso un planeta gaseoso como Neptuno. Y hablando de planetas gaseosos, estas son las magnitudes en que los exoplanetas pasan de supertierras a convertirse en gigantes de gas. Más de la mitad de los que hemos descubierto son gigantes de hielo, como Neptuno, o gigantes gaseosos como Júpiter. Muchos de ellos están demasiado cerca de su estrella, y esa proximidad les sale cara. Por un lado, son increíblemente calientes. Y, en algunos casos, también se quedan sin atmósfera, como le ocurrió a GJ 1132b. Sin embargo, entre ellos también hay planetas fríos. Acá tenemos a Kepler 16b, que no llega a tener las dimensiones de Júpiter, y lo más llamativo es que orbita no a una, sino a dos estrellas. Sin embargo, no podrías pisar su superficie. Kepler 16b es un gigante de gas parecido a Saturno. Es posible que tenga elementos rocosos en su interior, pero sus dos estrellas son mucho más frías que nuestro Sol, por lo cual Kepler 16b es un mundo gélido e inerte. Ahora, sigamos con mundos que miden más que Júpiter. Este delicioso exoplaneta es tan denso como un malvavisco. TOI 3757b es apenas más grande que Júpiter, aunque no tan masivo. Y bueno, siempre encontraremos planetas más grandes y terroríficos. Por ejemplo, Kepler 7b. Este es un caso interesante, porque a pesar de medir más que Júpiter, Kepler 7b tiene la mitad de su masa. Es más bien una nube bastante ligera, pero una nube abrasadora. Kepler 7b es un Júpiter caliente, porque es 12 veces más ardiente que el rey de nuestro sistema solar. Pero no creas que Kepler 7b es el exoplaneta más caluroso o el más extraño. Ciertos gigantes de gas son tan calientes que separan las moléculas. Otros simplemente están condenados. A 1400 años luz de la Tierra, hay un planeta siendo devorado por su estrella, ligeramente más grande y caliente que nuestro Sol. El planeta se llama WASP 12b y tiene casi dos veces el tamaño de Júpiter, pero no va a ser muy longevo en términos de vida planetaria. WASP 12b está tan cerca de su estrella que completa su órbita en apenas poco más de un día terrestre. La estrella se está tragando poco a poco su atmósfera y por eso se ha elongado hasta tener forma de huevo. Dentro de 10 millones de años, WASP 12b habrá desaparecido. Ahora pasemos a los exoplanetas inconcebiblemente gigantescos. El más grande de todos es casi 7 veces más grande que Júpiter. HD 100546b no solo es 7 veces más grande que Júpiter, también tiene una masa 750 veces superior. HD orbita a su estrella 10 veces más lejos que la distancia a la que nuestro gigante gaseos orbita al Sol. Es una distancia enorme, lo que hace que los científicos se pregunten cómo pudo un exoplaneta gigante formarse tan lejos de su estrella. Es cierto, algunos exoplanetas parecen prometedores para albergar vida. Muchos de estos están en las zonas habitables de sus sistemas estelares. Incluso, varios podrían ser mejores que nuestra propia Tierra para vivir. ¿Tú qué crees? Bueno, eso lo exploraremos en otro episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.